...de escuchar la palabra del entrenador de Central Española del Antetambo. Bueno Ricardo, estos partidos sirven para sumar, venían de tres derrotas. Más allá de que jugaron bien, ¿cuál es tu concepto de lo que brindaron esta noche? Bueno, yo creo que es como tú decís, ¿no? Era fundamental sumar. No jugamos a empatar, pero a veces por la desesperación de los muchachos hay partidos que de repente no se pudieron ganar y se terminaron perdiendo. En ese sentido, creo que a pesar de que como todos los partidos que estamos nosotros empezamos perdiendo, se pudieron recuperar y creo que jugaron un buen partido. ¿Qué sentís que les faltó? Y nos falta serenidad, nos falta un triunfo. Un triunfo nos falta para que se asienten y se tranquilicen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí está el Tato Ortiz, el entrenador de Central Española.